Bien, don Romualdo, ¿están construyendo actualmente para Pemex o ya no? Sí, definitivamente este escándalo que se desató con estas empresas definitivamente viene a frenar un poco la actividad de la construcción, sin embargo Pemex sigue demandando, o sea la actividad no se puede detener, entonces sí hay ahorita actividad, sin embargo lo que es cierto es que la actividad económica, el flujo, la derrama económica se ha visto muy afectada, puesto que los trabajadores de estas empresas pues están a la expectativa, sin embargo la actividad en sí, como tal la construcción, no se ha detenido, tiene que seguir. Licenciado José Rubén Mauri Cervera, ¿qué tanto ha impactado la situación de los trabajadores en el ramo comercial? Claro, se ha afectado bastante por la fuente de trabajo, la compañía tiene un promedio hablando más o menos de 3 mil o 2 mil 500 empleados, 5 mil empleados desempleados, 5 mil desempleados y afecta a la ciudad, ¿por qué? Porque hay gente por todos lados y el que no tiene ingresos para su familia, el INC, hay muchos factores que afectan, definitivamente afecta bastantísimo aquí a Ciudad del Carmen, en todos los aspectos. Pero la disminución en ventas, ¿a qué porcentaje ha llegado? Han bajado hasta un 30, 35%. ¿Tanto así? Y aparte, y a eso le sumamos lo que el país está sin recursos también. Nosotros en una ocasión invitamos a las dependencias federales y estatales que ya empezaran a trabar sus presupuestos, porque eso genera trabajo y derrama económica. Y ahí estamos todavía igual con el país y con la situación que está ahorita en Carmen prevaleciendo, más afecta. Claro, porque... ¡Suscríbete al canal!